Senadores, de ahí derivó que la senadora panista Alejandra Reynoso pues comentara, expresara que ella se sintió pues ofendida ya que usted dice que evadió sus preguntas y bueno pues derivado de ello pide una pues disculpa pública que tiene usted que decir al respecto por favor. Y también acerca de lo que comentó la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum hace un rato, dijo que muy probablemente podría ser, tienen en mente que la vacuna de la influenza pudiera adelantarse, esto para evitar que confluyan los dos virus, el COVID-19 y el de la influenza. Por favor, muchas gracias. Muchas gracias, con todo gusto. Respecto a la senadora Reynoso, Alejandra Noemí Reynoso Sánchez de la fracción parlamentaria del PAN, efectivamente tengo conocimiento porque en distintos medios sociales, redes sociales, ella misma expresó estas inquietudes. Entiendo que después corregionarios de su partido lo expresaron y también otros colegas del Senado, tanto senadoras como senadores. Hasta donde tengo entendido el motivo de la sensación de que fue ofendida de mi parte no es tanto porque no haya respondido a sus preguntas. De hecho, de acuerdo a lo que se puede ver, he revisado la grabación de la videoconferencia, más que preguntas eran señalamientos y las preguntas pues estaban basadas en un principio de algo que no había sucedido. Por ejemplo, me preguntaba, ¿se arrepiente usted de no haber tomado decisiones oportunamente? Pues está suponiendo que yo no he tomado decisiones oportunamente, a lo cual yo pedí respetuosamente, no solo a ella, sino al resto de quienes me hicieron preguntas, que primero presentaran las pruebas correspondientes al señalamiento que me parece casi acusatorio. Pero más allá de ello, parece que el señalamiento que ella hizo es que yo podía haber incurrido en una práctica de misoginia, de rechazo a la mujer o de discriminación hacia las mujeres representadas en este caso por ella. Eso me preocupa porque definitivamente mis convicciones que vienen de mucho tiempo atrás son muy claras, promulgados siempre por el respeto, la defensa, la promoción de la igualdad de los géneros. No solamente entre hombres y mujeres, sino entre una enorme diversidad de identidades genéricas que existen en el mundo. Y me parece que sería preocupante que por alguna circunstancia como esta se malinterpretara. No es mi intención ofender a nadie, ni a la senadora Reynoso, ni absolutamente a nadie. Respeto profundamente, como lo expresé ese día y lo seguiré expresando, la separación de poderes. Estoy consciente que yo soy un funcionario que estoy suscrito a uno de los poderes de la Unión y los otros dos poderes merecen todo mi respeto y toda mi consideración. Entonces también me preocuparía que se interpretara en ese sentido. Ahora, pienso, no solo ahora, sino lo he pensado siempre, si alguien se siente ofendido y pide una disculpa, ese alguien tiene derecho a que se le dé una disculpa y yo no voy a cuestionar si es válido o no su percepción de que fue ofendida. Puedo decir públicamente, no tengo intención alguna, ni la tuve en ese momento, de ofenderla ni a ella ni a nadie. Y le pido una disculpa, le pido una disculpa a la senadora Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, legisladora, senadora, representación proporcional por Guanajuato del Partido de Acción Nacional. Le pido una disculpa, senadora, si le ofendí. Créame que no fue mi intención, pero desde luego el planteamiento que usted hace me ayuda a identificar cómo pudieron haberse dado las circunstancias y de qué manera podría ser más efectivo en el futuro para no ofender a alguien más. Le pido una disculpa y le agradezco su señalamiento porque me va a llevar a desarrollar mis capacidades de comunicación. Gracias a su observación. Gracias, senador. Sobre la vacuna de influenza.